¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes NG GT 2024 y como dice aquí el título, la segunda generación debuta a Monterrey. Bueno, pese a estar emparentado con el modelo biplaza SL, el modelo GT más deportivo y eficaz en conducción deportiva, mantiene su profulsor tipo V8 en dos niveles y se puede pedir con 2 más 2 plazas y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en los recientes tiempos el Mercedes NG GT se transformó en uno de los mejores representantes de AMG en cuanto a lo que a división deportiva de Mercedes es capaz de ofrecer a nivel de rendimiento y bueno, un coche que luego de un largo proceso de desarrollo que se pudo seguir realizando conjuntamente con el que el Mercedes AMG SL por fin durante estas semanas vio la luz en la reciente versión 2023 de la Monterrey Car Week, así que se va a descubrir qué novedades trae esta segunda generación del coche deportivo Coupé de la marca de Asphalt Airbag y bueno, este modelo Coupé comparte plataforma con el AMG SL de nueva generación y bueno, el jefe diseño de Mercedes, Gordon Wagner, comentó a los del medio Road & Track que la compañía automotriz de la estrella se estaba preparando para diferenciar de manera clara y significativa a los dos coches y bueno, se desarrolló el SL en formato roster para viajes cómodos y lujosos y el GT Coupé se creó para los compradores que buscan un comportamiento más deportivo y bueno, con esto y bajo el mismo chasis se llega con dos tipos potenciales de clientes y bueno, lo cierto es que su estética no se va a tomar a nadie por sorpresa porque hace algunos meses se produjo una interesante filtración de modo que ya se pudo anticipar que aquella diferencia entre ambos modelos no solamente se van a limitar al apartado dinámico sino que también al estético porque la nueva generación del Mercedes AMG GT lucirá completamente distinta y bueno, así se descubre una parte frontal con un aspecto diferente principalmente por la presencia de unos grupos ópticos más estilizados con tecnología Digital Light de serie y unos parachoques o paragolpes, como quieran decirle, con un diseño propio, manteniendo la parrilla y las formas del alargado capó mientras que la saga destaca en unos pilotos posteriores más finos con un diseño 3D y un alerón trasero o spoiler, como quieran decirle, fijo y bueno. Por otra parte, uno de los aspectos más destacados de este nuevo GT, eso sí, está en su sección interior que aparte de lucir similar al del modelo SL, con un alto nivel de lujo y tecnología gracias a bordes con sus dos grandes pantallas digitales, la central vertical que tiene 11,9 pulgadas y la última versión del MBUX por primera vez se puede pedir con dos plazas adicionales pequeñas para un uso bastante ocasional o niños que transforman a este coche en un Coupé 2 más 2 y bueno, como ya se ha ido viendo a lo largo de su desarrollo, este modelo llegará con dos diferentes versiones el 55 y el 63, ambos con un profulsor tipo B8, centrándose en la diferencia entre las dos variantes que se pudo ver en los laterales, ambas variantes poseen discos de freno grandes y perforados con gigantescas pinzas en la parte posterior, el GT 53 posee un par de tubos de escape o salida de escape o escape como quieran decirles, circulares a cada lado del difusor y bueno el GT 63 sustituye estos tubos por acabados trapezoidales este pequeño detalle es el que marca la diferencia porque si no, el diseño de los dos coches es idéntico y bueno, debajo del capó ya se sabe que volverá a poseer motores tipo B8 turboalimentado de 4 litros de la generación saliente que fue mejorada con un nuevo cárter de aceite, intercooler reposicionado y ventilación activa sobre todo una mayor presión de sobrealimentación, un mayor flujo de aire y ajuste de software y bueno, como resultado tal y como ocurre con el modelo SL con estos bloques, la versión 55 4Matic Plus ofrece como potencia 476CB y 500Nm y el GT 63 4Matic Plus tiene como potencia 585CB y 800Nm ambos como ya se apuntan en su apellido acompañado con una atracción total 4Matic Plus como principal novedad junto a un sistema de transmisión AMG Speed Shift MCT 9G con embriague de arranque húmedo que permite poseer tiempos de cambio más cortos para tener como aceleración de 0 a 100 km por hora 3,9 segundos y 3,2 segundos respectivamente mientras que tiene como velocidad máxima 295 km por hora y 315 km por hora ok, bueno, ahí no termina la cosa ya que fuentes de la entidad automotriz alemana ya confirmaron que Mercedes está desarrollando una versión híbrida enchufable que podría alcanzar la potencia de 800 caballos lo que se traduciría con un 0 a 100 que tendrá menos de 3 segundos aunque por el momento en esta presentación no se reveló nada acerca de esta tercera versión y bueno, para ofrecer aquella puesta a punto más deportiva este nuevo modelo posee lo último en tecnología de la casa automotriz de Afalterback incluyendo el tren de rodaje ENG Active Ride Control con estabilización activa valenceo, dirección en el eje posterior de serie y aerodinámica activa y bueno, como ya viene siendo habitual la automotriz de la estrella acompañará el lanzamiento del mercado de este nuevo coche con una serie especial llamada Edition One que se va a destacar por lucir un equipamiento más generoso y estética diferenciada y bueno, la mejor prueba se tiene con las imágenes que ya llegaron unas de las que se puede apreciar los rasgos de identidad de esta variante especial tales como un gran alerón posterior fijo spoiler, como quieran decir, un splitter frontal más marcado así como unos faltones laterales y un difusor sutilmente modificado y bueno, aparte de eso, la Edition One solo debería estar disponible con acabados de pintura especiales seleccionados sin olvidarse de uno freno carbono y una llanta exclusiva bueno, se espera que su sección interior sea más refinada con toques diferenciales en el volante, el tablero o salpicadero como quieran decirle y detalle de color con el cuadro en el tablero e instrumento y bueno, con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao